Sacará el agua con gozo de la fuente de la salvación Sacará el agua con gozo de la fuente de la salvación El Señor es mi Dios y salvador Con Él estoy seguro y nada temo El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación Sacará el agua con gozo de la fuente de la salvación Sacará el agua con gozo de la fuente de la salvación Ten gracias al Señor Invoquen su nombre Cuenten a los pueblos sus hazañas Proclamen que su nombre es sublime Sacará el agua con gozo de la fuente de la salvación Alaben al Señor por sus proezas Anuncienlas a toda la tierra Griten jubilosos habitantes de Sion Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes Sacará el agua con gozo de la fuente de la salvación Sacará el agua con gozo de la fuente de la salvación Sacará el agua con gozo de la salvación Sacará el agua con gozo de la salvación Thank you all so much for your love and support And I will see you in the next video Bye! Thank you Bye! Gracias.